Y el equipo de gobierno espera solicitar cuanto antes la documentación para optar a parte de los 2,7 millones de euros que la Junta de Andalucía aportará a los ayuntamientos afectados por las inundaciones. Ayudas que se podrán solicitar durante un plazo máximo de dos meses y se repartirán atendiendo a población, superficie, gravedad de los daños y capacidad económica de los consistorios. Así lo ha asegurado el portavoz municipal, Javier Porcuna, señalando que parte del trabajo ya está realizado con los informes que se remitieron al gobierno central. Marbella es una ciudad turística y hay daños que evidentemente hay que solventar cuanto antes. Yo sé, aparte de que la presidenta de la Junta de Andalucía estuvo aquí el lunes siguiente a que se produjeran los daños por las inundaciones, sé que la voluntad de la Junta de Andalucía es ayudar en todas las medidas de lo posible a los municipios afectados, con lo cual entiendo que no solo será nuestro interés, sino también la colaboración con la que vamos a contar por parte de los técnicos y encargados de la Junta de Andalucía. Hoy hemos conocido además que la Federación Española de Municipios y Provincias apoya la propuesta del Ayuntamiento Marbella para que el techo de gasto presupuestario no limite las obras de emergencia tras el temporal. El alcalde José Bernal ha participado este miércoles en la reunión del Comité Territorial de la FEM, cuyo asunto principal ha sido el techo de gasto que limita las inversiones de los municipios. A propuesta del regidor socialista se ha debatido la situación experimentada por el municipio debido a los daños ocasionados por el reciente temporal. Bernal ha planteado la necesidad de que no computen en el techo de gasto las obras que el consistorio ejecuta para arreglar los desperfectos tras las fuertes precipitaciones, una propuesta que ha contado con el apoyo de la FEM. El primer Edil Marbellí ya adelantó el miércoles de la semana pasada que solicitaría al Gobierno central que autorice al equipo de gobierno gastar parte de los casi 50 millones de euros de superávit en la ejecución de las obras de emergencia. Lo pido yo y lo vamos a pedir todos los alcaldes porque entendemos que nadie comprendería que teniendo dinero en los bancos que no nos dejan gastar, no lo destinemos en un caso de emergencia, en una zona ya declarada catastrófica después de los hechos sucedidos en los últimos días. ¡Gracias!